Música Si en tiempo has traído mujeres en tu ploco Si tu tía te dejó de interesar Cometti una paraguayo Cometí una paraguaya Cometí una paraguaya Cometí una paraguaya Si los tumbos de tu cuerpo Te derriban por las calles Si el aburrimiento anula tu personalidad Y los poros de la noche Que son ya bonducados Caminan de atrás y cobre de la paraguaya Ramoncín con su grupo V.C. es de los pocos cantantes De rock que llena polideportivos Y aparece en televisión